Bienvenidos a los 8 escalones de los 3 millones, Iván, de nuevo acá. Va por 9 millones ese hombre. Vamos. Suben al escalón 8, fuerte el aplauso para Marina Calabró. El señor Osvaldo Príncipe. Evangelina Anderson. El periodista Gonzalo Asís. Y nuestra invitada actriz, súper actriz, guionista, súper guionista y directora, súper directora de cine, señoras y señores, que protagoniza por tenias en el teatro astral, es Robina Richie. Empieza este juego, arranca. Uf. Uf, uf, dijiste Alejandra, sí, uf. Ya dije como 5 uf en... ¿En serio? Más o menos. Esperando para... Bueno, llegó el momento. Ya acá. ¿Quién levanta la mano decidida? Camila, ¿con quién viniste? Con mi papá y un amigo. ¿Papá? Ah, papá y amigo, perfecto. Arranca. ¿Estudiaste, Camila? ¿Repasaste? Por supuesto. ¿A qué te dedicas? Estudio... Estoy preparando el profil en inglés y estudio escritura creativa. ¿Camila? Camila. ¿Y dónde se estudia escritura creativa? Yo estudio en un... En el cuaderno azul se llama. Es una editorial, escuela, muy... ¿Dónde queda? Tienen una sede ahí en la Galería Patio del Liceo, en Santa Fe y Anchorena, más o menos. Camila, ¿sabés que te tocó división política? ¿A qué país pertenece cada estado, departamento, región o comunidad, si pertenece a México, a España, a Colombia o a Italia? ¡Ya! Andalucía. España. Correcto. Antioquia. Colombia. Colombia. Correcto. Jalisco. México. Correcto. Nariño. Colombia. Correcto. Toscana. Italia. Correcto. Galicia. España. Correcto. Guanajuato. México. Correcto. Magdalena. Colombia. Correcto. Lombardía. Italia. Correcto. Extremadura. España. Correcto. Bogotá. Colombia. Correcto. Yucatán. México. Correcto. Apulia. Colombia. Incorrecto. Italia. Aragón. España. Correcto. Caldas. Colombia. Correcto. Puebla. México. Correcto. Canarias. España. Correcto. Baja California. México. Correcto. Barranquilla. Colombia. Correcto. Piamonte. Italia. Correcto. Chiapas. México. Correcto. Bichada. España. Incorrecto. Colombia. Cataluña. España. Correcto. Sinaloa. Italia. Incorrecto. Cutumayo. México. Incorrecto. Colombia. Calabria. 21. Camila. Buen número. Hola Juan. Hola Guido. Juan de Benedetti sos vos. Sí Guido. ¿A qué te dedicas? Soy enfermero, auxiliar, enfermero psiquiátrico, gerontólogo. ¿Y siempre andás con una sonrisa? ¿En el trabajo también? A veces. A veces, a veces. Hago domicilios, guardias particulares. ¿Con quién viniste Juan? Solo. Problemas familiares tuve que venir solo. Ah, problemas, complicaciones. Sí. ¿Los tres millones para qué serían Juan? Para renovar mi casa y bueno, conocer un poco el país. ¿Elegí Juan? ¿Vos cuántos años tenés? 54. Re curioso yo, eh. Sí. Juan. Sí. Fechas. Y entonces me decís si es primavera, si es verano, es otoño o es invierno. Primavera, verano, otoño o invierno. Mucha suerte Juan. Gracias. Ya. 23 de junio. Inverno. Sí, correcto. 25 de septiembre. Primavera. Correcto. 26 de diciembre. Primavera. Incorrecto. Verano. 30 de marzo. Verano. Incorrecto. Otoño. 3 de julio. Invierno. Sí, correcto. 4 de enero. Verano. Correcto. 19 de diciembre. Verano. Incorrecto. Primavera. 5 de agosto. Invierno. Correcto. 10 de abril. Invierno. Incorrecto. Otoño. 15 de marzo. Verano. Correcto. 3 de mayo. Verano. Incorrecto. Otoño. 20 de septiembre. Otoño. Incorrecto. Invierno. 15 de enero. Verano. Correcto. 6 de septiembre. Otoño. Incorrecto. Invierno. 6 de junio. Invierno. Ay, otoño era. 7, Juan. 7. Sube Camila y por el momento tiene la llave Camila. Con 21. Bien, bien. Hola, Julieta. Hola, Guido. ¿Cuántos años? 21. ¿Y con quién viniste? Con mi abuela, mi tía abuela, Pancho, mi cuñadito y el papá de Panchiro. Escuchame, los 3 millones ¿para qué serían? Para mí, para ahorrar y para ver la posibilidad de poder irme a vivir sola. Ah, ¿vivís con? Mi abuela. ¿Con tu abuela? Ah, viven juntas con la abuela. ¿Se llevan lindos? Sí. ¿Sí? ¿Dónde viven? ¿En qué barrio? En Carapachay, en Villa Lina, Vicente López. ¿Y te querés ir a vivir sola? Sí. ¿Y la abuela si se va a vivir sola? Igual, la vida, la vida. Y sí, sí, sí. Y bueno. Julieta, elegí. Géneros cinematográficos. Ok. Películas clasificadas por IMDB, clasificadas como biográfica, ciencia ficción, suspenso o comedia. Romina Ricci, nuestra invitada esta noche, la actriz, la guionista, la directora. Julieta, biográfica, ciencia ficción, suspenso. O comedia, preparada, lista, ya. La ventana indiscreta. Suspenso. Correcto. Rapsodia bohemia. Biografía. Correcto. El origen. Suspenso. Incorrecto. Ciencia ficción, mejor imposible. Suspenso. Incorrecto. Comedia, shops. Biografía. Sí, correcto. El hombre que sabía demasiado. Suspenso. Correcto. El efecto mariposa. Ficción. Sí, correcto. ¿Qué pasó ayer? Comedia. Correcto. Toro salvaje. Biografía. Correcto. El maquinista. Suspenso. Correcto. Blade Runner. Ficción. Correcto. Ciencia ficción, el aviador. Biografía. Sí, correcto. La herencia del señor Dietz. Suspenso. Incorrecto. Comedia, durmiendo con el enemigo. Suspenso. Correcto. Oblivón. Biografía. Incorrecto. Ciencia ficción, un lugar llamado Notting Hill. Eh, suspenso. Incorrecto. Comedia, el hombre bicentenario. Ciencia ficción era once. Sube, sube con eso y festeja a la abuela. Hola, Tomás. Buenos días. ¿Cuántos años? Veinte. Veinte. A vos te gusta el verano, ¿no? Obvio. Se te nota, che. Entre invierno y verano te quedás con verano. Toda la vida. Tomás, ¿a qué te dedicas? Estoy estudiando Relaciones Internacionales y en una consultoría trabajo también. ¿Y con quién viniste? Con mi novia, mi cuñada y mis dos mejores. ¿La novia? ¿Dónde? Ahí está tu novia. ¿Y se conocieron? En el colegio. ¿En el colegio hace cuánto? Cinco años. Hace cinco años. Ahí se engancharon. Se engancharon. Ya andaban juntos los recreos, no dabas bola a nadie. Y tuve años complicados. Los últimos secundarios los dejé de lado. ¿A quién? A esos dos. ¿A los amigos? ¿Ah, sí? ¿Qué? Muy a full. Bueno, está bien. Encontró el amor. Tomás, elegí. Actividades deportivas. Si es con pelota, si es sin pelota o es combate. Con pelota, sin pelota o combate. ¿Preparado, listo? Ya. ¿Hapkido? Eh, combate. Correcto. ¿Tekbol? Pelota. Correcto. ¿Parkour? Sin pelota. Correcto. ¿Kendo? Combate. Correcto. ¿Alterofilia? Sin pelota. Correcto. ¿Sesta punta? Con pelota. Correcto. ¿Combinada nórdica? Sin pelota. Correcto. ¿Capoeira? Combate. Correcto. ¿Piragüismo? Sin pelota. Correcto. ¿Muay Thai? Combate. Correcto. ¿Rappel? Sin pelota. Correcto. ¿Eskeleton? Sin pelota. Correcto. ¿La cross? Sin pelota. Incorrecto. ¿Con pelota? Bob's League. Sin pelota. Sí, correcto. Esgrima. Sin pelota. El combate. Sí, correcto. Combate. Cricket. Con pelota. Correcto. Jiu-Jitsu. Combate. Correcto. ¿Petanca? Con pelota. Correcto. ¿Rafting? Sin pelota. Correcto. ¿Croquet? Sin pelota. Incorrecto. Con pelota. UFC. Combate. 18, Tomás. 18. Sube con eso. Mantiene Camila la llave. No se la sacan. Se está quedando Juan de Benedetti. Esperando que alguien haga 6. Hola, Cecilia. Hola, Guido. ¿Cómo estás? ¿Con quién viniste? Con mis hijos. Sos alegre, Cecilia. ¿Sí? ¿Te levantás a la mañana con sonrisa? No. A la mañana no, ¿no? La garrafa es tipo 11, 12. Ahí arrancamos. ¿A qué te dedicas? Empleada doméstica. ¿A qué hora empezás en las casas? Y empiezo, trabajo en una casa a las 9. Pero no te quedás a dormir. No, no. ¿Arrancás a las 9? Sí. Ah, o sea que hasta las 11 limpiás pero con cara de... No me hablen. No me hablen, ok, ok. No me pidan nada. Nada. Cecilia, elegí por favor. Periodistas que se destacan o destacaron en policiales, en deportes, en espectáculos o en ciencia. Bien. Los periodistas, policiales, deportes, espectáculos o ciencia. 12 de febrero esta noche. Preparada Cecilia, lista. Ya. Tomi Dente. Espetáculo. Correcto. Santiago Dorrego. Ciencia. Correcto. Fernando Passini. Deporte. Correcto. Enrique Sdrech. Policial. Correcto. Fernando Carlos. Deporte. Correcto. Alexis Puig. Espetáculo. Correcto. Mauricio Saldívar. Ciencias. Correcto. Morena Beltrán. Ciencias. Incorrecto. Deportes. Matías Bertolotti. Ciencias. Correcto. Augusto Tartufoli. Espetáculo. Correcto. Ricardo Canaletti. Policiales. Correcto. Daniel Arcucci. Deporte. Correcto. Nadia Sinchenko. Ciencias. Correcto. Laura Uffal. Espetáculo. Correcto. Alejandro Fabri. Deporte. Correcto. Mauro. 17. 17. Excelente. Bravo. Alejandra Arguello. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, Guido? Bien. ¿Vos? Bien. Muy bien. Muy contenta de estar acá. Sí, pero estabas bufando en el arranque. Ay, sí. Son los nervios. Perdón. ¿A qué te dedicas? Eh, trabajo como agente de viajes, freelancer, para una empresa de África. Vendemos paquetes de safari. ¿Paquetes de safari? Sí. No me digas que son esos que van en los jeep. Exacto. Y se les acercan los leones. Eh, no, no. Se respeta el ecosistema. Sí, se respeta, pero yo veo unos videos que por ahí se te viene el animal y están todos, ¿sí? Y los huele. Eso no se puede hacer. No se debería hacer. Hay que respetar a los animales. Pero qué temor si se te acerca, más allá de que además, sí, vos lo estás molestando a él, pero los culepes de uno también. Sí, bueno, muchos los fotógrafos, sobre todo los safari fotográficos, que se acercan más a los animales, pero siempre van con un guía profesional. O sea, está todo armado como para que tengan seguridad. Impresionante. Sí, es un viaje de una vez en la vida, así que cuando quieras, cuando quieran, les organizamos todo. Alejandra, elegí por favor. Importantes accidentes geográficos. ¿En qué continente se encuentra cada uno? Ok. Preparada, lista entonces para ella que organiza viajes, a ver los animales, a ver... Las tribus. La sabana. También. Accidentes geográficos. ¿En qué continente se encuentra cada uno? Ya. Cascada, Salto Ángel. América. Correcto. Golfo Pérsico. Europa. Incorrecto. Asia. Península del Sinaí. Asia. Sí, correcto. Fosa de Tonga. Oceanía. Correcto. Estrecho de Bering. Asia. Correcto. Macizo Selva Negra. Europa. Correcto. Islas Marianas. Oceanía. Correcto. Montes Apalaches. América. Correcto. Canal de Suez. Europa. Incorrecto. África o Asia. Península del Peloponeso. Europa. Correcto. Cordillera del Himalaya. Asia. Correcto. Estrecho de Gibraltar. Europa. Correcto. Puna de Atacama. América. Correcto. Estrecho de Mesina. Europa. Correcto. Desierto de Gobi. Asia. Sí, correcto. Cerro Aconcagua. América. Correcto. Desierto de Sahara. África. Correcto. Cataratas del Niágara. América. Correcto. Golfo de Bengala. Asia. Correcto. Cerro Tronador. América. Correcto. 18. 18. Sube con eso. La que le toca a la vendedora de viajes. África llega. Federico. Exacto. Hola, Guido. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántos años? 24 años. ¿Y a qué te dedicas? Soy estudiante de Ingeniería Informática y también profe de Informática y Tecnología en una escuela. ¿Con quién viniste? Con mi mejor amiga Brenda. ¿Brenda? ¿Mejor amiga? Sí, mi mejor amiga. ¿Hace cuánto? Y hace como cinco años ya. ¿Se cuentan todo? Sí, todo. ¿Parvaridades? Parvaridades y más, todo. Federico. Elegí entonces. Bueno, vamos a ir con la primera. Cantantes en español. Canciones grabadas y publicadas originalmente por Julieta Venegas, Talía, Shakira o Marta Sánchez. Preparado entonces el hombre que viene con su mejor amiga. ¿Listo, Federico? Perfecto. Más de 21. Te da la llave Camila. Que ya se la colgó, ya la tiene, le queda bárbaro. Más de siete subís. Se está esperando Juan de Benedetti. Preparado. Federico ya. ¿A quién le importa? Talía. Correcto. Me voy. Venegas. Correcto. ¿Ojos así? Talía. Incorrecto. Shakira. Desesperada. Sánchez. Sí, correcto. Amor a la mexicana. Talía. Correcto. Limón y sal. Venegas. Correcto. Arena y sol. Venegas. Incorrecto. Marta Sánchez, monotonía. Shakira. Correcto. Andar conmigo. Venegas. Correcto. No me acuerdo. Shakira. No. Incorrecto. Talía. De mujer a mujer. Sánchez. Sí, correcto. Ciega, sordomuda. Shakira. Correcto. Lento. Venegas. Correcto. No me enseñaste. Sánchez. Incorrecto. Talía. La belleza. Sánchez. Sí, correcto. Lo siento, bebé. Shakira. Incorrecto. Julieta Venegas. Te felicito. Shakira. Correcto. Arrasando. Sánchez. Incorrecto. Talía. Algo está cambiando. Shakira. Incorrecto. Julieta Venegas. Sí, te vas. Shakira. Sí, correcto. 13. Federico sube. Iván. Más de 7. Y subís. 1, 2, 3, 4, 5, 6 millones de pesos. Ya tenés. Más por 7, 8, 9 millones. De nuevo tu gente. Iván. Misma gente. Tu novia, tu suegra. No quiere cambiar nada, Iván. De la izquierda mi novia. Ah, no, al revés, ¿no? Era chiste, ¿eh? No era para... Bueno, bueno, bueno. Iván, te quedó una. Productos comestibles. Si es bebida, si es embutido, si es queso o panificado. El ingeniero de 30 años, Iván, que va por 9 millones. Bebida, embutido, queso o panificado. Preparado, listo. Ya. Gorgonzola. Eso. Correcto. Moscato. Bebida. Correcto. Ogaza. Pan, panificado. Sí, correcto. Cantimpalo. Embutido. Correcto. Mascarpone. Queso. Correcto. Clericó. Bebida. Correcto. Cremona. Panificado. Correcto. Chistorra. Embutido. Correcto. Cosmopolitan. Bebida. Correcto. Sopa y Pitlia. Panificado. Sí, correcto. Pecorino romano. Queso. Correcto. Mistela. Bebida. Correcto. Morcón. Bebida. Incorrecto. Embutido. Ginger Ale. Bebida. Correcto. Cottage. Queso. Correcto. Jalá trenzado. Panificado. Correcto. Burrata. Queso. Correcto. Tom Collins. Bebida. Correcto. Séptimo regimiento. Bebida. Correcto. Baguette. Panificado. Correcto. Butifarra. Embutido. Correcto. Gouda. Queso. Correcto. Cuantró. Bebida. Correcto. Fosforito. Panificado. Fijate una cosa, el viernes no compraste llave, el jueves lo intentaste, hoy fuiste el que más hizo, pero no te corresponde la llave. Iván, 22 y sube, Camila tiene la llave. Camila, aunque Iván hizo 22, Camila con 21 es dueña de la llave. Suben al escalón 7, van por los millones. Iván va por 9. ¿Quién empieza en este, arriba o abajo? Levantó la mano Iván, todos de acuerdo que empiece él. La pregunta para vos. ¿Quién se está tocando una zona afectada principalmente por dolores del nervio ciático? ¿El hombre de arriba o el de abajo? Abajo, Guido. Sí, correcto, abajo. Es el nervio más largo y grande del cuerpo humano, el nervio ciático. Sí, al de arriba le huele, pobrecito, no sé, la cervical o el trapecio, no sé. Camila, ¿con qué auto se jugaba el poncho? No juego más. ¿Con el de arriba o con el de abajo? El de abajo. ¿Te pegaban unas piñas? Nada que ver el juego. Incorrecto, el de arriba, el de arriba. Julieta, ¿qué arma de fuego se denomina técnicamente como pistola? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, Guido. La de arriba es un revólver. Correcto, correcto. Tomás, el hombre del verano. Decime, Tomás, qué importante sitio arqueológico es el oráculo de Delfos, ubicado en Grecia. ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Sí, correcto, correcto. El de abajo es Reino Unido. Cecilia, ¿qué imagen corresponde al famoso musical Los Miserables? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Sí, correcto, la de abajo, la de abajo. La de arriba es Molly Rush. Alejandra, ¿quién fue primera dama de los Estados Unidos? ¿La mujer de arriba o la mujer de abajo? La de abajo. Sí, correcto, correcto. La de abajo. Es Jackie Kennedy arriba. La bella, Mario Limón. Roblas dos bella. Federico, ¿qué animales son típicos de la zona del Tigre y el Delta del Paraná? ¿Los de arriba o los de abajo? Los de abajo. Sí, correcto, correcto. Los carpinchos, los roedores más grandes. Iván, ¿quién interpretó a un enemigo de Harry Potter en la saga cinematográfica? ¿El actor de arriba o el actor de abajo? El de arriba, Guido. Sí, correcto, correcto. Draco Malfoy. Camila, ¿qué imagen aérea fue tomada en la provincia argentina de Jujuy? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Sí, correcto, correcto. Las salinas grandes. Julieta, ¿cuál de estos artistas argentinos se destaca en el género musical del trap? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, Guido. Sí, correcto. Paulo Londra y abajo está Guido Sardelli, que es un integrante de la banda Airbag de rock. Tomás, ¿cuál es la flor de Liz? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Sí, correcto, correcto. Cecilia, ¿qué humorista sonreía a cámara? La de arriba, acompañada de un efecto sonoro característico, cuando un famoso lo nombraba. ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de arriba? Le decían carna y él, clín. Correcto, correcto. Abajo el gran Diego Capuzotto. La pregunta para Alejandra, ¿a qué tipo de construcción se la llama Iosco? ¿A la de arriba o a la de abajo? ¿A la de arriba? Una construcción ligera, formada por varias columnas o pilares que sostienen una cubierta ubicadas en parques o plazas. Incorrecto, incorrecto. Arriba, una antigua garita de vigilancia. Federico, ¿qué miembro de los Beatles tocaba el bajo prácticamente en todas las presentaciones en vivo de dicho grupo? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. El de arriba. Es el baterista, Ringo Starr. Qué dolor. Incorrecto. Me dolió acá, Guido, te confieso. Paul McCartney. Paul McCartney. Sir Paul McCartney, maestro de la música. Tengo para decirles... ¡Que sube Julieta, que sube Tomás, Cecilia y sube Iván por 9 millones! ¡Está nervioso! ¡Quedaron ellos! Julieta, le hace una pregunta a Tomás. ¿Eh? ¿Acerca de los nervios? Sí, porque lo Vicky hizo así. Ah, que sí, ¿estaba nervioso? Sí. ¿Y vos qué dijiste, Tomás? Que recontra. Ah, sí, muy nervioso. Y bueno, es para menos también. Está bien. Tiene sentido, la verdad, si uno no está nervioso, en esta situación tiene que ir al médico. Y claro... No se mueven piedra. Y nervios te agarra. Camila, entonces, que tiene la llave. Alejandra, que vende los paquetes para ir a África. Federico Madero, que le da la informática. Sí, es. Decime, Tomás, ¿quién sube de onda porque te gusta, porque pensás que es bueno para tu juego o para el juego, porque preferís, porque te cabe, Tomás? ¿Quién sube? Alejandra, porque me gustan mucho los safaris y los animales. Cecilia. Alejandra. Gracias. Iván. Alejandra. ¿Julieta? Camila. Sube Alejandra, al escalón más menos. Gracias. Y aproximación entre Camila, que tiene la llave, y Federico. Gracias. La pregunta es... Según el sitio especializado IMDB, ¿cuántos años de diferencia de edad tienen estos dos cantantes argentinos? Ahí está, Vicentico. Arriba. Y abajo, Tiago. PZ acá. Bueno, ¿cuántos años? Años. Más allá de los meses, los días. ¿Cuántos años se llevan? Vicentico nació un 24 de julio. Y después, un 3 de agosto, nació Tiago PZK. ¡Viva! 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 ¿Lo tenés, Camila? Sí. ¿Federico? Sí, yo, sí. ¿Sí? ¡Mucha suerte! ¡Den vuelta! ¿Cuánto pusiste, Camila? 25. 26. Es que Vicentico nació en 1964 y en el 2001 nació Tiago. Se llevan 37 años y 9 días. Sube Federico Madero por un año más cerca, más menos el escalón. ¿Quién arranca acá? ¿Quién empieza en este? Levanta la mano Federico recién subido. Pero, me tenés que decir, según la página oficial de Microsoft, mirá la que le toca al hombre de la informática. Expuesto, expuesto. ¿En qué año se lanzó al mercado la primera versión del sistema operativo Windows ya? ¿1990? Menos. ¿1980? Más. ¿1983? Más. ¿1984? Más. ¿87? ¿1987? ¿1987? ¿Menos? ¿1986? ¿1985? Sí, correcto, correcto. 13 segundos. Momento del ahorro con Supermercados Día. Descargate la app Día y obtené más beneficios. Mirá estas ofertas de Supermercados Día. Con Día Gigas. Hacé tu compra en díaonline.com.ar y en la app Día. Hasta el miércoles 21, lomitos de atún en aceite y el natural por 170 gramos día a 1290 pesos. Y también gaseosas varios sabores día por 2.25 litros a 690 pesos. Con Día Gigas. Iván, que va por 9, 9 millones, el viernes le pregunté si volvía y me dijo y sí, y sí. Con esta plata me dijo, claro que vuelvo. Iba a comprar muebles, ya pasé melamina, alguna madera un poco más sofisticada. Ah, claro. Que no sé ni te sabría nombrar. Claro, con melamina juega aglomerado, pero ya fuiste con la maciza. Ahora capaz algo un poquito más sofisticada. Iván, decime, según el sitio oficial del gobierno de la provincia, ¿en cuántos departamentos está dividida la provincia de Córdoba? Ya. 100. Menos. 50. Menos. 40. Menos. 30. Menos. 20. Más. 25. Más. 26. Sí, correcto. 7 segundos, sube con eso. Sube. Julieta. Según el portal del gobierno nacional, ¿cuántos miles de hectáreas de superficie tiene el Parque Nacional El Palmar, ubicado en la provincia de Entre Ríos? Ya. 2.000. Más. 3.000. Más. 4.000. Más. 6.000. Más. 7.000. Más. 8.000. Más. 10.000. Menos. 9.000. Menos. 8.000. 8.000. 50.000. Más. 8.060. Más. 8.070. Más. 8.080. Más. 8.090. Más. 8.095. Más. 8.096. Más. 97. Más. 8.097. Más. 8.099. Más. 9.000. Menos. 8.093. Más. 8.000... 8.140. Más. 8.500. Sí, correcto. ¡No! Era difícil. Señoras, señores, 50 segundos. Julieta. Me gusta ese escalón igual. Me gusta. Sí. Tomás, menos de 50. Me tenés que decir, Tomás, según el sitio oficial de la Casa Blanca, en qué año Abraham Lincoln se convirtió en presidente de los Estados Unidos. ¡Ya! 9.20. Menos. 1.900. Menos. 1.850. Más. 1.860. Más. 1.870. Menos. 1.865. Menos. 1.866. Menos. 1.864. Menos. 1.863. Menos. 1.862. Menos. 1.861. Sí, correcto. Correcto. Cecilia. Sí. Según el sitio especializado IMDB, ¿en qué año se estrenó el célebre film Tiempos Modernos, protagonizado por Charles Chaplin? ¡Ya! 1.620. Más. 1.820. Más. 1.920. Más. 2.000. Menos. 1.995. Menos. 1.992. Menos. 1.990. Menos. 1.987. Menos. 1.986. Menos. 1.985. Menos. 1.982. Menos. 1.970. Menos. 1.960. Menos. 1.950. Menos. 1.940. Menos. 1.910. Más. 1915. Más. 1920. Más. 1925. Más. 1930. Más. 1935. Más. 1940. Menos. 1938. Menos. 1937. Menos. 1936. Sí, correcto. ¡Ay! ¡Ay, qué noche! ¡Qué cargada! 54 segundos, se está quedando Cecilia. No llegaba al número, respira Julieta, con el escalón que le gusta, sube. Julieta con 50 segundos, inédito. Muy entreverado, difícil, Alejandra. Según el portal de la prestigiosa revista Pogue, ¿en qué año la diseñadora Mary Quent creó la minifalda? ¡Ya! 1970. Menos. 1968. Menos. 1965. Menos. 1960. Más. 1963. Más. Correcto. Correcto. ¡Ay, Cecilia, por cuatro segundos! ¡Sube Julieta, sube Tomás, sube Alejandra, sube Federico y sube Iván! Entre ustedes alguien tiene los millones. Aplauden, les desea suerte Cecilia, Julieta, estuvieron ahí. Se complicaron con las fechas, con las idas y venidas en el más menos. ¿Quién empieza acá? Armado. El escalón. Romina Ricci en la final. Señoras y señores, esta noche. ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? Levanta Alejandra, saluda la mano chiquito. Levanta ahí, como para taxi bajito. Alejandra, la palabra que te toca es... Sanación, sanación, ya. Sana, nación, san, nací, nació. Ana, Ana, onás, osana, no, sí, casa, cana, nona, nano, Nina. Ni, ni, sano, sana, sanan, can, canas. 19, Alejandra, 19, 19. Aplausos, Federico, de manera generosa. La que te toca a vos, Federico, es princesa, princesa, ya. César, nace, nací, pesa, casi, es, ne, prince, no. Ah, no, ah, eh, rin, no, eh, eh, pasi, no, pa, presa, presa, eh, ni, rí, ríe, ríe, no, prisa, creo que sea bien. Eh, es, reza, reza, eh, par, parí, pares, pares, eh, 17, 17. 17, bueno, sentiste peor, ¿no? Eso de abajo. Pero bueno. Vamos, Pérez. Gracias. 17, entonces, la línea de flotación para Iván. Que la palabra que le toca a él, que va por 9 millones de pesos, es... A-de-fe-cio. A-de-fe-cio. Ya. A-de-fe-cio. F-osa. Do. Da-de-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fe-fio-fios-fos-das-fos-das-soda-sode-sode-sedo-seda-sida-sida-sodi. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Los remifas son las sí? ¡Oh, metalleta! Señoras, señores, Iván, dijiste 49. Iván, no, 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 pero correcta, 25. Sube, sube con eso, Iván, sube, sube. 25, entonces. No, no, todavía no subís. Bueno, sí, sí, ya en realidad subiste, pero formalmente lo hacés después. Julieta, la palabra que te toca a vos es despacio, despacio, ya. Sí, es, spa, espacio, des. Da, dar, das, ode, osde, pase, paso. Es, sa, da, dio, sed. ¡Fiestero! ¡Fiestero! Tomás, más de once es lo que tenés que hacer. Menos de once te quedás vos. Tomás, la palabra que te toca es... ¡Fiestero! ¡Fiestero! ¡Ya! ¡Fiestero! ¡R-ro! ¡Tos! ¡Eso! ¡Estero! ¡R-ro-ter! ¡R-ro-ter! ¡Es-fi! ¡Pos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tesi! ¡Es-i! ¡Eso! ¡Ester! ¡Paro! ¡No! ¡Eh! Fiero Julieta, vos once Tomás, vos hiciste Diez Tomás Diez Señoras y señores Sube Julieta Sube Alejandra, Federico Y sube Iván por nueve millones Por una, Tomás Por una, por una ¿Quién empieza acá, dato falso? ¿Quién arranca en este? Iván, levanta la mano Tímidamente Nueve millones de pesos Iván, la lectura para voces La Pachamama es una creencia popular americana Es también llamada la madre tierra Se le rinde culto para agradecer los recursos naturales En nuestro país, cada 20 de julio se celebra su día Hay un contenido falso La Pachamama es una creencia popular americana Es también llamada la madre tierra Se le rinde culto para agradecer los recursos naturales En nuestro país, cada 20 de julio se celebra su día La Pachamama es una creencia popular americana Es también llamada la madre tierra Se le rinde culto para agradecer los recursos naturales En nuestro país, cada 20 de julio se celebra su día La falsa es la de la fecha, 20 de julio Sí, correcto, correcto Se celebra el primero de agosto Va por nueve millones Ay, Julieta, por una Recién subida Julieta Vamos, Julián San Martín de los Andes es una ciudad de Río Negro Se ubica a orillas del Lago Lácar En sus cercanías se encuentra el Cerro Chapelco En esta ciudad tiene comienzo el Camino de los Siete Lagos San Martín de los Andes es una ciudad de Río Negro Se ubica a orillas del Lago Lácar En sus cercanías se encuentra el Cerro Chapelco En esta ciudad tiene comienzo el Camino de los Siete Lagos San Martín de los Andes es una ciudad de Río Negro Se ubica a orillas del Lago Lácar En sus cercanías se encuentra el Cerro Chapelco En esta ciudad tiene comienzo el Camino de los Siete Lagos La falsa es la del que se encuentra a orillas del Lago San Martín de los Andes es uno de los sitios turísticos Más importantes de la provincia de Neuquén Incorrecto Alejandra Carol G. es una famosa cantante colombiana Nació a mediados de la década del 80 Grabó la canción TQG con Shakira La bichota es su apodo más conocido De nuevo Carol G. es una famosa cantante colombiana Nació a mediados de la década del 80 Grabó la canción TQG con Shakira La bichota es su apodo más conocido Carol G. es una famosa cantante colombiana Nació a mediados de la década del 80 Grabó la canción TQG con Shakira La bichota es su apodo más conocido El dato falso es que nació a mediados de la década del 80 Carol G. nació en 1991 Correcto, correcto Federico El chipá es un alimento típico de Paraguay Se elabora tradicionalmente con harina de maíz Su nombre proviene del idioma guaraní También se consume en el nordeste argentino y en Brasil El chipá es un alimento típico de Paraguay El dato falso es harina de maíz Creo que es de mandioca, puede ser No contiene harina Está hecho a base de fécula de mandioca Correcto, correcto Hay que identificar solamente el dato falso Luz verde para Federico Iván, que va por 9 millones y contesta bien Sube Iván Andorra es un principado ubicado en Europa Está ubicado entre España y Francia Monte Carlo es su ciudad capital Su idioma oficial es el catalán Monte Carlo, la de Monte Carlo El dato falso es que Monte Carlo es un exclusivo barrio del principado de Mónaco La capital de Andorra se llama Andorra la Vieja Correcto, correcto Julieta Scarlett Johansson es una actriz estadounidense Estuvo casada con el actor Ryan Reynolds En el universo de Marvel Interpretó a la bruja Escarlata Fue dirigida por Woody Allen en varias películas Scarlett Johansson es una actriz estadounidense Estuvo casada con el actor Ryan Reynolds En el universo de Marvel Interpretó a la bruja Escarlata Fue dirigida por Woody Allen en varias películas Scarlett Johansson es una actriz estadounidense Estuvo casada con el actor Ryan Reynolds En el universo de Marvel Interpretó a la bruja Escarlata Fue dirigida por Woody Allen en varias películas El dato falso es que es de Estados Unidos El dato falso es que la bruja Escarlata Fue interpretada por Elizabeth Olsen Ella interpretó a la viuda negra Incorrecto, incorrecto Alejandra Los Pumas son la selección de rugby de Argentina En su camiseta llevan la figura de un Yahu Areté Finalizaron en el cuarto lugar del Mundial de Rugby 2023 Daniel Castellani fue su capitán durante años De nuevo, por favor Los Pumas son la selección de rugby de Argentina En su camiseta llevan la figura de un Yahu Areté Finalizaron en el cuarto lugar del Mundial de Rugby 2023 Daniel Castellani fue su capitán durante años El dato falso es el de Daniel Castellani Daniel Castellani es un célebre jugador de bola y retirado Correcto, correcto, correcto Alejandra Buena noticia ahora con Kuwait Renovar tus cosas es mucho más fácil y cuesta menos Dale onda y color a tu vida con Kuwait Kuwait pinta más fácil Kuwait pinta mejor Kuwait es tu pintura en aerosol Kuwait, gastas menos y pintas mucho más y mejor Kuwait es tu pintura en aerosol Kuwait Federico Gasoleros fue una exitosa ficción de la televisión argentina Se emitía regularmente de lunes a viernes Fue protagonizada por Juan Leirado y Mercedes Morán Su trama tiene como eje central al mundo del fútbol Gasoleros fue una exitosa ficción de la televisión argentina Se emitía regularmente de lunes a viernes Fue protagonizada por Juan Leirado y Mercedes Morán Su trama tiene como eje central al mundo del fútbol Su trama tiene como eje central al mundo del fútbol La trama se basa en la vida cotidiana de una familia de clase media con problemas económicos Correcto Y los que suben Alejandra Federico Y sube Iván Que va por nueve millones Iván Uno, dos, tres, cuatro, cinco, la millonada Iván Federico por tres millones Alejandra tres millones ¿Quién empieza acá? Definiciones de la RAE Señoras, señores Romina Richi Nuestra invitada Esta noche ¿Quién va a arrancar? Alejandra entonces La vendedora de paquetes A África Los vende Vive En Versalles ¿En qué calle? Frente a la cancha de Vélez Bruselas y Porcel de Peralta Yo vivía en El Pidio González En esa calle Antes vivía en Pasaje Mataco Entre Camarones y San Blas Así que estamos ahí en el barrio Alejandra, tu definición Que no viene por línea recta Que no viene por línea recta Torcido Lateral Federico, persona inconstante y mudable ¿Me la repetís? Persona inconstante y mudable Nómade Veleta Iván Que tiene cierto carácter mordaz U obsceno Que resulta gracioso Que tiene cierto carácter mordaz U obsceno Que resulta gracioso Definiciones que se ajustan A palabras De la Real Academia Española Así está, esa es la fuente La RAE Que tiene cierto carácter mordaz U obsceno Que resulta gracioso Atrevido Picante Imposible Alejandra Acción o conducta Acción o conducta que hace a una persona digna de premio o alabanza De nuevo Acción o conducta que hace a una persona digna de premio o alabanza Mérito Sí, correcto Sí, correcto Federico Fundado Cierto Razonable Fundado Cierto Razonable Fáctico Derecho Derecho Alejandra ¿Estoy en la final? Sí, Alejandra Llegaste a la final Llega Alejandra Sube A la final Y por los 3 millones Alejandra Si contesta bien Iván Está en la final Va por 9 millones de pesos Betson, el sitio de apuestas online más divertido de Argentina Y atención Los cordobeses Betson, sí, ya está en Córdoba Vas a poder disfrutar de slots Casinos en vivo Ruleta Blackjack Eventos deportivos Y mucho más Además duplican tu primer depósito Hasta 100 mil pesos Ingresá a Betson.bet.ar Y hacés tu jugada Ya sabés Jugar responsablemente en Betson Tu sitio de apuestas online Iván entonces Si contesta bien Sube Iván Si no Hay aproximación Con Federico Iván Quitar de algo Lo que le es extraño Dejándolo en el ser y perfección Que debe tener según su calidad Quitar de algo lo que le es extraño Dejándolo en el ser y perfección Que debe tener según su calidad Quitar de algo lo que le es extraño Dejándolo en el ser y perfección que debe tener según su calidad Puede ser que esté, ¿eh? ¿Que esté qué? Que la tenga Ah Una vez más, por favor Quitar de algo lo que le es extraño Dejándolo en el ser y perfección que debe tener según su calidad Extirpar ¿Cómo? Extirpar Purificar Purificar El aplauso para ambos Se define por aproximación, Alejandra ya está arriba Vamos, Qede Y la pregunta es ¿Cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere al estudio de los microbios? Según la Real Academia Española, ¿cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere al estudio de los microbios? La cantidad de letras que tiene la palabra que se refiere al estudio de los microbios, ¿cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere al estudio de los microbios? ¿Cuántas letras en total tiene la palabra? ¿Cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere al estudio de los microbios, ¿cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere al estudio de los microbios? 8 más 5, 13. Ok, 13, dice Iván. Federico 12, la palabra es microbiología. 13. ¡Iván! Hizo mejor la cuenta, está en la final. ¡Iván! No nos puedo creer problema de suma. Se quedó, Federico. ¡Claro, no! Va por 9 millones. ¡Alejandra, por 3 millones! La pregunta Marina Calabró. Felicitaciones a los dos. Te noto todavía que aflojar, aflojar. Está bien que Iván es un experiente en materia de finales, pero bueno, mucha suerte a los dos. Se pueden ir dando vuelta porque esta pregunta tiene un video. Y lo que queremos saber es cuál es el nombre de la actriz, esa que aparece de fucsia ahí bajando la escalera, que protagoniza esta famosísima comedia norteamericana. ¿Cómo se llama esta actriz? Que ahí está, tomando el centro de la escena. Les doy las opciones, si les parece. La opción A es Gillian Anderson. La opción B es Sarah Jessica Parker. La opción C es Lisa Kudrow. Y la opción D es Fran Drescher. ¿Quieren que repita las opciones? Alejandra lo tiene. Iván, ¿cómo venís? ¿Lo tenés? Mucha suerte, den vuelta. Los dos dicen D, los dos reconocieron a la espectacular Fran Drescher, que además es la titular del sindicato de actores en los Estados Unidos y lleva una lucha muy aguerrida por los derechos de reproducción. Excelente, luces verdes. Llega ahora el periodista deportivo y relator de boxeo en Fox Sport, en La Nación y en el programa Benipaca. Los sábados por DirecTV es el gran Osvaldo Príncipe. Y ahora un gran profesional, pero sobre todo un gran personaje. Profesional más personaje. Señor director, a la pantalla, por favor. Aquí lo tenemos con sus cabellos blancos. Famoso representante del boxeo internacional. Lo vemos saludando al gran Floyd Mayweather. ¿Quién es el hombre de los cabellos blancos? A, George Foreman, B, Don King, C, Rupert Murdoch, D, John Dillinger. Voy a repetir, por favor, Osvaldo. ¿Cómo no? La pregunta de Osvaldo Príncipe. ¿Lo tenés, Alejandra? Sí. ¿Lo tenés, Iván? Mucha suerte, den vuelta. Ambos dicen B y dicen Don King. Es respuesta correcta. Excelente. Luces verdes. Alejandra, Iván. Llega ahora la pregunta. ¿Qué categoría? ¿Qué categoría? Hoy tenemos patín. La pregunta de Evangelina Anderson. Osvaldo, ¿me acompañás al ring, por favor? Vamos. Uy, yo. Cuidado los escalones. Vamos. Buenas. ¿Cómo va? Muy bien, gracias. Está difícil, pero lo hacemos. Está perfecto. Ahora me hacen preguntas. No, mira qué. No, mira qué. Gracias. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se llama en español este salto en patín denominado Banny Hop? Opción A, salto de liebre. Opción B, salto koala. Opción C, salto de conejo. Y opción D, salto impala. ¿Piensan y subimos de vuelta? La pregunta de Evangelina Anderson. Patín, patín. La categoría, el rubro. Piensa Iván. Piensa Alejandra con lo que vieron. Y la pregunta, ¿piensan en las opciones? ¿Quieren que les repita las opciones? Por favor. A, salto de liebre. B, salto koala. C, salto de conejo. D, salto impala. ¿Y la palabra en inglés que habías dicho? Banny Hop. B-U-N-N-I-H-O-P. Banny Hop. Bien, ¿y las opciones? Por la duda, nada más. A, salto de liebre. B, salto koala. C, salto de conejo. Y D, salto impala. Bien. ¿Lo tenés Alejandra? Sí. ¿Lo tenés Iván? Sí. Mucha suerte, den vuelta. La opción correcta es la C, salto de conejo. Excelente. Luces verdes Alejandra, Iván. Señoras, señores, llega ahora la pregunta. De actualidad, Gonzalo Asís. ¿Les gusta la política? Sí, la vida es política, así que... ¿Maso? Maso. Bueno, ustedes saben que antes de conformarse el gobierno de mi ley hubo muchas bajas. Costó mucho conformar el gobierno. El 10 de diciembre se hizo gobierno. Sin embargo, el día 25 de enero hubo una primera baja. Echaron a un ministro barra ministra. 25 de enero. ¿Cuál de los ministros o ministra que les voy a nombrar fue echado por el presidente de la nación el día 25 de enero? Opción A, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Opción B, el ministro político, ministro del Interior, Guillermo Francos. Opción C, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Opción D, el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Les repito las opciones. Por favor. ¿Qué ministro fue echado del gabinete por el presidente de mi ley el pasado 25 de enero? Opción A, Sandra Petovelo. Opción B, Guillermo Francos. Opción C, Patricia Bullrich. Opción D, Guillermo Ferraro. ¿Lo tenés, Alejandra? ¿Iván? Complicado, Iván. Nos termina de elegir. ¿Podrías repetir los nombres y el cargo, por favor? Exactamente. La opción A, ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Opción B, ministro del Interior, Guillermo Francos. Opción C, ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Opción D, ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. ¿Lo tenés, Iván? Sí. Sí, Alejandra. Mucha suerte. Den vuelta. Contestan distinto. ¿Vos sabés que el rumor de que lo echaron por filtrar información en realidad fue apenas la cáscara de una historia? Porque lo echaron porque tenía muy mala relación con el jefe de gabinete, Nicolás Pose, y con el ministro de Economía, Luis Caputo. La opción es la D, así que, Alejandra, acertaste. ¡Alejandra! Guillermo Ferraro fue el ministro expulsado del gabinete el 25 de enero. ¡Uy, uy, uy! Se pone adelante y con Iván la final vale doble. Para Alejandra, él va por 9 millones de pesos. Llega ahora nuestra invitada, que está protagonizando Portenias en el Teatro Astral, con Andrea Politti, con Cecilia Milone, con Julia Calvo. Con mi carrera es Romina Richi. Bueno, a mí me toca hablar de una película, que es Valentín, de Alejandro Agresti, y para mí es muy importante esta película porque justo en la época de verano del 98, Guido, que estamos ahí juntos, estábamos con Juli Cardinali, que ella también protagoniza esta película y fue muy lindo porque le confirmaron que iba a estar en una de sus primeras películas como protagonista y estábamos en mi casa. Así que fue un momento muy lindo y una película que recuerdo con mucho cariño. Bueno, y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de estos actores protagonizó, siendo un niño, la película argentina Valentín? Les doy las opciones, por supuesto. Opción A, Rodrigo Noya. Opción B, Darío Lopilato. Opción C, Tomás Fonsi. Y opción D, Marco Antonio Caponi. La pregunta de Romina Ricci. Una vez más. Una vez más, claro. A, Rodrigo Noya. B, Darío Lopilato. C, Tomás Fonsi. Y D, Marco Antonio Caponi. ¿Lo tenés, Alejandra? Creo. Iván, mucha suerte, den vuelta. Bueno, los dos respondieron A y es correcto, Rodrigo Noya. Ahí está Alejandra. Entonces sigue adelante. Iván, que necesita empatar, va por 9 millones de pesos. La pregunta Marina Calabró. Bueno, vamos a hablar de un actor argentino que es uno de los más grandes que tenemos en la escena nacional. Maestro de actores, además, que es Julio Chávez. Lo que queremos saber es cuál de estas ficciones que les voy a mencionar no fue protagonizada por Julio Chávez. De estas cuatro, hay tres que sí y una que no. Tienen que detectar la ficción que no protagonizó Julio Chávez. Les doy las opciones. La opción A es Tratame Bien, la opción B es El Tigre Verón, la opción C es El Maestro y la opción D, Ocupas. ¿Quieren que repita las opciones? Sí. La opción A es Tratame Bien, la opción B es El Tigre Verón, la opción C es El Maestro y la D es Ocupas. Hay una de estas cuatro que no protagonizó Julio Chávez. ¿Iván? Una vez más, por favor. Sí, claro. Una vez más, por favor. A, Tratame Bien, B, El Tigre Verón, C, El Maestro y D, Ocupas. ¿Alejandra? ¿Iván? Suerte, den vuelta. Los dos dicen A, los dos van por esta serie de Polka, que fue Tratame Bien. Sin embargo, la que no protagonizó Julio Chávez es Ocupas, la producción de Sebastián Ortega. ¡Ay! Incorrecta. No puede empatar él, no puede agrandar la distancia ella. Deporte con Príncipe Osvaldo. Príncipe. Vamos a ir ahora al boxeo femenino. No solo vamos a definir a una campeona que ganó dos coronas en pesos diferentes, sino también comentó combates con quien les habla célebres como Maidana Mayweather y Maravilla Martínez Miguel Cotto. ¿Quién es? Vamos a escena, por favor, cuando ustedes lo dispongan. Ahí tenemos a la campeona. A, es Jessica Bob. B, es Carolina Duerr. C, es Alejandra Oliveras. D, es Marcela Acuña. Necesita empatar, Iván. Iván, ella sostener o ampliar en esta final por los millones. ¿Lo tenés, Alejandra? Creo que sí. ¿Lo tenés, Iván? Mucha suerte, den vuelta. Contestan distinto. Vale, dale, dale. La C. La C, Alejandra Oliveras. No es. Bueno, señoras, señores, ¿será que empató, Iván? La A, es Jessica Bob. No es. ¡Ah! Es la B, la turca, Carolina Duerr. Dice la B. La pensó, Iván. Es que las otras dos no eran, la comotora y la tigresa no eran. Empataba con esa, no pudo. No pudo ser, no pudo ser. Señoras, señores, la pregunta, ¿ahora qué categoría? ¡Uda, Guido! Adnice presenta su clásica línea colegial con punteras súper reforzadas. Y contrafuerte, talón reforzado para evitar las torcedudas en los pies de los chicos. Los calzados Adnice son aptos para plantillas ortopédicas, son muy livianas y con suela antideslizante. Encontró las Adnice vuelta al cole en nuestra tienda oficial y en las mejores casas de deportes del país al mejor precio desde 37.999 pesos. Adnice, me gusta cómo le quedan las Adnice, con todo lo que tú quieras van Adnice. En la calle o en la escuela siempre Adnice, 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 Adnice. La pregunta moda entonces, Evangelina Anderson. Mucha suerte Alejandra, mucha suerte Iván. Los voy a invitar a darse vuelta y a ver las siguientes imágenes en la pantalla. Ahí podemos ver un bolso pequeño que tiene un asa. Este bolso fue creado en 1997 por Silvia Venturini Fendi y la pregunta es, ¿con qué nombre se conoce a este bolso de mano? Opción A, Tote. Opción B, Baguette. Opción C, Clutch. Opción D, Bandolera. ¿Otra vez? Reitero. A, Tote. B, Baguette. C, Clutch. D, Bandolera. Alejandra. Creo. Iván. Creo. Soy suerte. Den vuelta. Contestan distinto. Alejandra dice que es la C, Clutch. Iván dice que es la D, Bandolera. Señoras, señores. Si es la C, dos luces verdes para Alejandra. Si es la D, empata el juego, Iván. Este bolso, que se suele usar debajo del brazo, así como una barra de pan, es la B, Baguette. Nada. ¡Nada! El aliento para ellos sigue todo igual. Adelante, Alejandra. Nos puede empatar, Iván. La pregunta, Gonzalo Asís. Bueno, vamos a hablar de política internacional. Qué caras. ¿Les gusta esto o no? Se aprende igual. Son jugados. Estamos desmachados, Iván. Cero de cuatro en las últimas, así que... No pasa cualquier cosa. Hace apenas algunas semanas, el día 23 de enero, el Parlamento de Turquía recibió la aprobación para que un país ingrese a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La pregunta es, ¿cuál es ese país? Opción A, Alemania. Opción B, Suiza. Opción C, Bélgica. Opción D, Suecia. No hay más, por favor. ¿Cómo no? Hay un país que recibe la aprobación del Parlamento turco para ingresar a la OTAN. ¿Cuál es ese país? La opción A es Alemania. La opción B es Suiza. La opción C es Bélgica. La opción D es Suecia. Puede ser la última pregunta. Si contesta bien ella y no lo hace él. En cualquier otra circunstancia el juego sigue y llega la última. Esa sí, pregunta del jurado, nuestra invitada Romina Richi. Esta noche, Alejandra, lo tenés. Iván, puede ser la última. ¡Den vuelta! Contestan distinto. Gonzalo Asís, ¿hay alguna correcta? Hay una correcta. Ah, bueno, 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 bueno. Quiere decir que, Iván, con la C, llegás a la última pregunta de Romina Richi. Empatado, si es la D, se terminó el juego acá. Resulta que Alejandra frenó los 9 millones de Iván y ella gana 3 millones de pesos. Madura, el lockout, ¿era tuya o era de...? Alguna vez la relatamos. ¿Era tuya? Madura o no Madura. Exactamente. Madura o no Madura. La opción correcta es la D y Alejandra se consagra. ¡Alejandra, 3 millones de pesos! ¡Felicidades, Iván! ¡Lo frenó! ¡Lo frenó, Iván! ¡Iba por 9! ¡Ahora es ella que tiene 3 y que va a ir por 6 y que puede comprar llaves! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Alejandra con Marcela, con Cristina, sus primas. ¡Sus primas! ¡Felicitaciones, Alejandra! ¡Mirá quién está acá! ¡Camila! ¡Camila tiene la llave! ¡Y vos tenés los 3 millones! Ya saben, vos con esos 3 millones podés comprar la llave. ¿En qué le conviene a Camila comprar la llave? Bueno, el precio que le ponga, porque recibe ese dinero. Pero además ella puede volver a jugar por los millones. Y encima puede recuperar esa llave. Alejandra, si vos compras tenés la llave y estás en la final. Y si no compras, Alejandra, volvés mañana solo por 6 millones de pesos. No tenés posibilidad de tener esa llave más. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a un corte. Rápido, rápido al corte. Y ahí estamos de vuelta. En los 8 escalones de los 3 millones. ¡Ya volvemos! Muchas gracias, don Antonio. El sabor de lo casero con las riquísimas empanadas. ¡Ya volvemos! Conseguí todos los modelos AdMais en jjdeportes.com.ar o visitando nuestras sucursales. Realizamos envíos a todo el país. Te esperamos en jjdeportes.com.ar ¡Ahí estamos de vuelta! ¡Ahí estamos de vuelta! Primera pregunta. Entonces, Camila, ¿vos sos vendedora? Estoy dispuesta. Alejandra, ¿sos compradora? Puedo ofrecer 500.000 si te sirven. 600.000. Ok. Ok, 600. ¿600 pesos? 600.000. 600.000. 600.000. ¿De acuerdo, Alejandra? Sí. ¿Camila? ¿Sí? Sí. Señoras, señores, ahí acuerdo. Se queda con la llave. 2.400.000. Ya está en la final, Alejandra. Y vuelve por 3 millones. Camila también vuelve mañana por 2 millones. Y a ver si recupera la llave. Fuerte el aplauso para Marina Calabró. Para el señor Robando Príncipe. Para Evangelina Anderson. Para Gonzalo, a Sissi. Muchísimas gracias. Romina Richi, muchas gracias. Chau. Chau, hasta mañana. Gracias. Chau, pero estoy temblando. No te doy bien, ¿no? Porque me imagino. Ahora vamos a tomar agua, porque... ¡Gracias! ¡Eso, Pati! ¡Eso, Pati! ¡Eso, Pati! ¡Rucio! ¡Eso, Pati! ¡Eso, Pati! ¡Eso, Pati! Gracias por ver el video.